Una cuestión solidaria, la ciudad tiene problemas, las ciudades modernas tienen problemas, que es la gente que está a la intemperie. Hay pocos ciudadanos que se involucran en el tema. Ricardo Camaraza, del movimiento Rosalino Solidario, está acá con nosotros. Bueno, en este momento, todos los años, tengo que hacer esta nota y todos los años hay gente pasando frío en la calle y este invierno viene más crudo, ¿no? La verdad que este año es mucho más difícil que años anteriores. Por ahí cuando uno mira en la televisión políticos peleando por cargos o viendo qué es lo que pueden hacer cada uno desde su lugar, estaría bueno ponerse en el lugar de la gente que peor la pasa. Y en este caso, a diferencia de años anteriores, un hecho que nunca, por lo menos a mí particularmente, en ocho años me tocó vivir, ya sea en Buenos Aires o en Rosario, ver la cantidad de gente, los números como se han duplicado desde que comenzó este año. Y esto arrastra a todo lo que es familias, hombres grandes, ancianos, niños. Acá lamentablemente el tema de la marginación, la exclusión, no diferencia en edades. Y bueno, acá entra en juego básicamente lo que es el ciudadano, el ciudadano común y corriente. Lejos de esta pelea por cargos de algunos políticos, la gente se hace parte. El Movimiento Solidario es una organización que enviste y lleva a más de 150 voluntarios. En ese sentido, es la ciudadanía la que responde. Son los miles y cientos de rosarinos y de gente de alrededor de la ciudad que cada vez que el movimiento ofrece una colecta o pide ayuda, son muchos los que participan de distintos lugares. De gente de peso a nivel político y de figura pública, el discurso más claro yo, y perdón que te abracen esto, porque usted tiene una construcción y vos tendrás su forma, pero yo que más veo, el uno que le da bolilla, que le da pelota a este tema, al Papa Francisco, de las personas que con voz de mando y de peso, no sé si hay otro actor de... O sea, el Papa es un peso en Occidente importantísimo. No sé si hay más gente dándole la bolilla que le hay que darle a este tema. Y coincidís con la visión que tiene el Papa respecto a este tema, ¿no? Sí, desde luego. Acá lo que tiene que preponderar, más allá de estos líderes tan importantes a nivel mundial, es la mirada del ser humano hacia el otro. Por ahí el término está un poco desbastado, muy pisoteado, pero realmente que la patria es el otro. Y es así. Esto es así. Y cuando pensamos en una forma de construcción, ya sea culturalmente, socialmente, y del bienestar hacia el otro, tenemos que pensar en ver qué le pasa al de al lado. Muchas veces nosotros vamos por la vida creyendo que, bueno, si llegamos a fin de mes y la plata nos alcanza, y sin pensar de que esta noche nos vamos a dormir abrigados, con la estufa, comiendo una comida que nos gusta, o pensando a ver qué vamos a hacer a la noche o qué plan tenemos, cuando hay gente que no tiene para comer. ¿Cómo están trabajando ustedes? Contale un poquito de los televidentes. Todos los años lo contamos, pero está bueno que sepan. ¿Cómo están trabajando ustedes? Nosotros en este momento nos estamos repartiendo en cuatro rutas de la ciudad. Próximamente estamos saliendo los días miércoles, salimos todos los martes, todos los jueves, todo el año, trabajando detrás de cada caso en particular. Digo, cuando nosotros les ofrecemos comida a la gente, lo utilizamos como una excusa, porque detrás de eso lo que tratamos de brindar es una herramienta, es un empoderamiento de que la gente tenga nuevamente derechos, otra vez. Esos derechos que por distintas circunstancias de la vida han quedado de lado. Que sepan que otra vez pueden tener trabajo, pueden tener un sueldo digno, pueden tener acceso a documentaciones, distintas cosas que la gente lamentablemente no tiene y lo ha perdido. Y trabajamos en eso, trabajamos brindando un plato de comida caliente, frazadas, abrigo, leche, pañuelas, todo lo que es necesario para la enorme cantidad de rosarinos que han quedado fuera del sistema, excluidos. Acá había una pregunta política. En los últimos seis meses, ¿vos creés que se ha acentuado esto? ¿Esta demanda? Es tremendo. A mí no me rige una cuestión política, porque son ellos... Yo te hago la pregunta para trasladarlo a experiencia, ¿no? Sí, sí, pero son ellos los políticos. Alguien puede pensar. Estos dos son dos chicaneros que quieren ensuciar a Mauricio Macri. A ver, yo soy opositor a Macri. Esto lo digo todos los días, desde que me levanto hasta que me acuesto soy opositor. ¿Bien? Pero tengo que propender a ser ecuánime por el rol social que me toca como comunicador. Yo tengo una animosidad. ¿Bien? Entonces yo te arrastro a vos, tal vez, y no quiero ser deshonesto, por esto lo digo, a que vos digas, no, con Macri estamos peor. Y digo, y a lo mejor no es así... No, es que yo no soy quien para decirlo. Por eso justamente... Y hay que ser honesto. No quiero dejar la chica... O sea, no te quiero arrastrar una chicana y por eso te lo pregunto. No, 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 pero hay funcionarios, digo yo, por esto no cobro. Claro. A ver, pero hay sí funcionarios que cobran un sueldo, que luchan por cargos y por ascender a distintas circunstancias. Y no soy yo el que tiene que decir si este gobierno es bueno o malo, si le va a ir bien o malo. Eso es una cuestión que tiene que... Pero en la media diaria, vos ves si hay más gente o no en condición de calle. A nosotros los números nos indican que años anteriores nosotros asistíamos a 100, 120 personas. Este año estamos asistiendo a 250 o más, 300 personas. Entonces, en los números... Es un dato empírico. Sí, en los números que nosotros manejamos realmente vemos un programa bastante desalentador, bastante duro, muy difícil de confrontar. Y justamente por eso te digo, con las herramientas nobles que nos ofrecen salir a combatir esta desigualdad de todos los días. Yo te vi con ollas, cocinando, siguen haciendo eso, ¿no? Igual. ¿El gas tuvo alguna incidencia? O sea, ¿cuál ahora o todavía no? Todo. Todo, todo. O sea, los números se han disparado de una manera muy fuerte. Tal es así que el movimiento solidario funcionaba en un lugar, el alquiler no se pudo seguir solventando por los gastos desmesurados, y nos tuvimos que ir. En este momento es mi casa, el búnker del movimiento, el lugar donde se cocina, el lugar donde preparamos todo y salimos a todas las rutas de la ciudad. ¿En qué podemos dar una mano? A ver, aparte de mantener esto, te damos aire, entre comillas, te dar aire a una gestión, a un trabajo. ¿Qué más se puede hacer para acompañar esto y mejorar la calidad de vida o contener este problema que estamos teniendo? Que la gente se involucre, que la gente participe, que la gente... ¿Cómo puede hacer para involucrarse? ¿Cómo puede hacer para tomar contacto contigo y para poder... www.movimientosolidario.com www.movimientosolidario.com Si no, el número es 341-153-559-10 y que la gente participe. Brazos. Aparte, porque a mí lo que me molesta es tipo casa, no quiero meterte en lío con casa, Greenpeace, mandame plata. O Médicos sin Fronteras, mandame plata. Es la única participación que se le pide. ¿Viste cómo hacen esas campañas por la calle? Dame plata. Mandame una plata, vos me mandas una plata y yo me encargo. O ustedes están pidiendo brazos. Yo siempre digo lo mismo. Por ahí es mucho más fácil, desde la comodidad de casa, poner National Geographic y ver chicos desnudos. La realidad indica que en Rosario vivimos esta circunstancia, vivimos esta realidad. Por eso siempre es importante apagar la tele, ver qué es lo que se puede hacer realmente, ponerle el cuerpo, ponerle la voluntad y ponerle las ganas a todo esto que se hace y que pasa todos los días en la ciudad. Me pide el productor que cierre el programa. Entonces yo te tengo que regalar un vino, compartirlo con tus compañeros que están laburando todo el día. Tomarse un minito y alegrar el corazón mientras se labura siempre es bueno. Muy amable. Bueno, muchas gracias por venir. Muy amable a ustedes. Y terminamos esta edición de La Divina Comedia. Le decimos con el corazón. Espero que haya sido de vuestro agrado. Chau.